Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Natividad, Natividad Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Hermanos, tengan todas y todos muy buenas noches Estamos desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Hoy es la sexta novena al niño Jesús Hoy sexta misa de Aguinaldo Corresponde al centro comercial La Nueva Jerusalén Pidámosle al Rey de Reyes, al Señor de Señores Que bendiga a este centro comercial Justo aquí está la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Justo aquí está Radio Natividad Y como es centro comercial La Nueva Jerusalén También que bendiga a todas las empresas de nuestra querida patria Venezuela Como es centro comercial La Nueva Jerusalén Que bendiga a toda Venezuela Que mejor momento esta Eucaristía La preside hoy el Padre Joan Pacheco Y que mejor que demos inicio A un tema que nos demuestre que estamos contentos Porque ya en pocas horas y en pocos días Nace el niño Jesús Nace el niño Dios Y que mejor que decir Ven contento De contento voy cantando A Dios niño celebrando De contento voy cantando A Dios niño celebrando Himnos, himnos de alabanza Cantos, cantos de alegría En honor al niño que nos da María En honor al niño que nos da María De contento voy cantando A Dios niño celebrando De contento voy cantando A Dios niño celebrando Cantos, cantos de alegría Todos, todos, todos dirijamos Al que está nacido Al que tanto amamos Al que está nacido Al que tanto amamos De contento voy cantando A Dios niño celebrando De contento voy cantando A Dios niño celebrando Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre En las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él Te ofrezco la pobreza Humildad y demás virtudes De tu Hijo humanado Y te suplico Por sus divinos méritos Por las incomodidades En que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Dispongas nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio De todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio A los bendiciones De los bendiciones De los bendiciones Amén Bendisimo Dios de infinita Jesús había sido concebido En Nazaret Domicilio de José y María Y allí era de creerse Que había de nacer Según todas las probabilidades Más Dios lo tenía dispuesto De otra manera Y los profetas Habían anunciado Que el Mesías Nacería en Belén Ciudad de David Para que se cumpliese Esta predicción Dios se sirvió De un medio Que no parecía Tener ninguna relación Con este objeto A saber La orden dada Por el emperador Augusto De que todos los súditos Del imperio romano Se empadronaran En el lugar De donde eran Originarios María y José Como descendientes Que eran de David Estaban obligados A ir a Belén No ignoraba Jesús En qué lugar Debían nacer Y así Inspira a sus padres Que se entreguen A la providencia Y que de esta manera Concurran A la ejecución De sus designios Almas interiores Observen Este manejo Del divino niño Porque él Es más importante De la vida espiritual Aprende Que el El que se haya entregado A Dios Ya no ha de pertenecer A sí mismo Ni ha de querer Sino lo que Dios Quiere para él Oración A la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste Que todo un Dios Te escogiera Para madre suya Te suplico Que tú misma Prepares Y dispongas De mi alma Y de la de todos Los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento De tu adorable hijo Oh dulcísima madre Comunícame algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que le agradaste Tú Para que nos hagas Menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre putativo De Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego por el amor Que le tuviste Al divino niño Me abraces En fervorosos deseos De verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo Y le gozo En el cielo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Y en eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como en el Espíritu Y siempre Por los hijos De los hijos Amén Oración al niño Jesús Acuérdate Oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste A la venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona suya A todos tus devotos Estas palabras Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada Y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo Por los méritos De mi infancia Nada te será negado Llenos de confianza en ti Oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte Toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar Una vida Una vida santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concedenos Por los méritos Infinitos De tu encarnación Y de tu infancia La gracia De la cual Necesitamos tanto Nos entregamos A ti Oh niño Omnipotente Seguros De que no quedará Frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud De tu divina promesa Acogerás Y despacharás Favorablemente Nuestra súplica Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh, sapiencia suma del Dios soberano Que a infantil alcance te rebajas sacro Oh, niño divino, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Oh, Adonai potente, que a Moisés hablando De Israel al pueblo diste los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil muestre fuerte brazo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Oh, raíz sagrada, déjese en lo alto Presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que has sido llamado Lirio de los valles, bella flor del campo Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Oh, lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro. De Israel Anhelo, Pastor del Rebaño. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Bien hecho, rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, ven, Dios humanado. Luce, hermosa estrella, brota, flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas No tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 Salvador nuestro por quien suspiramos Ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas No tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 que ya la misa va a empezar Ven 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 que al niño Dios hay que adorar Ven 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 que ya la misa va a empezar Ven 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 que al niño Dios hay que adorar Noche buena noche de paz como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena noche de paz como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Con amor cantemos todos a Jesús ven 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 que en un pesebre ha de nacer Con amor cantemos todos a Jesús ven 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 que en un pesebre ha de nacer Noche buena noche de paz como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena noche de paz como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Queridos hermanos continuamos en la novena de navidad pidiendo a Dios por todas nuestras intenciones las intenciones del Santo Padre el Papa Francisco de nuestros obispos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas en esta sexta misa de aguinaldo en la casa de oración Virgen María de Jerusalén correspondiente al Centro Comercial La Nueva Jerusalén Pedimos también por las intenciones de todos los que nos acompañan a través de Radio Natividad y las diversas redes sociales Pedimos por nuestros hermanos enfermos para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual Por todas las familias que nos escuchan a esta hora para que Dios les bendiga y la preparación al nacimiento de Jesús les conceda abundantes gracias También pedimos por el eterno descanso de los fieles difuntos El Padre Stephen Hartley César Renato Laguado Barrera María Bermúdez Luis Alfonso Silva Cárdenas Dainé Chacón José Gregorio Ramírez William Medina Que Dios les conceda el perdón y la paz En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía nos llama a la conversión Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mi Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mi Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal, y concédenos que cuando vuelva él revestido de gloria y majestad, nos llenemos también de alegría al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares Aquí viene mi amado saltando por los montes, retosando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito, que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven Mira que el invierno ya pasó Han terminado las lluvias y se han ido Las flores brotan ya sobre la tierra Ha llegado la estación de los cantos El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo Ya apuntan los frutos en la higuera Y las viñas en flor exhalan su fragancia Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas En las grietas de las peñas escarpadas Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz Porque tu voz es dulce y tu rostro encantador Palabra de Dios Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Cantemos en su honor cantares Al compás de instrumentos alabémosle Demos gracias a Dios al son del arpa Los proyectos de Dios duran por siempre Los planes de su amor todos los siglos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió por suyo Demos gracias a Dios al son del arpa En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo En el Señor se alegra el corazón Y en Él hemos confiado Demos gracias a Dios al son del arpa Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser Tanto fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestras vidas, nuestro ser Tanto fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Y con Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto a esta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado De parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos En estos días ya cercanos Al inminente Navidad A la cercana Navidad A conmemorar el nacimiento de El Salvador La liturgia de la palabra Luego del domingo de la alegría Y ahora también este cuarto domingo Del tiempo del aguiento Pues nos prepara a escuchar los anuncios Del nacimiento de El Salvador Y a entender que ese anuncio del Señor Es un anuncio de amor Dios nos ama Dios es misericordioso Y por eso nos concede El don del nacimiento de Jesús El don de la salvación A través de Jesús Para mostrarnos el rostro De su misericordia Por eso la primera lectura Que hemos escuchado En esta Eucaristía Del cantar de los cantares Habla del encuentro del amado Con su amada Aquí viene mi amado Saltando por los montes Por ese sentimiento de amor De regocijo De encuentro Que también nosotros Encontramos En Jesús Al encontrarnos con Dios En su amor misericordioso Y contemplando durante estos días El pesebre A María A José Vemos La muestra Más grande De amor La presencia de Dios En medio De nosotros La presencia de Dios Humanado Que percibió Las circunstancias De pobreza De dificultad Del migrante En camino A Belén En la Virgen María En San José Por eso este don Expresado por Dios Se hace tan cercano Tan cercano a nosotros Que nosotros Debemos percibirlo Y aprender a palpar Esos momentos De la cercanía Con Dios No podemos cerrarnos A la gracia Del Espíritu Santo Para percibir La presencia De Dios La presencia De Dios En nuestros corazones En nuestra vida Precisamente La Virgen María En el Evangelio Que hemos escuchado De San Lucas Capítulo 1 Versículos 39 Al 45 Permite que Por ejemplo Isabel A quien fue a saludar Viviera Esos Percibiera Esos momentos De la presencia De Dios Cuando María Llegó a saludarle Dijo apenas Llegó Tu saludo A mis oídos El niño Saltó De gozo En mi seno Percibió La presencia Y la gracia De Dios En María Isabel Percibió Ese momento Y hoy Debemos detenernos A pensar Si Hemos dispuesto Un corazón Si nuestra alma Está dispuesta Para vivir La gracia De la presencia De Dios Al conmemorar La Navidad Ya en unos días Pero también Cuando nosotros Estamos leyendo La palabra de Dios Cuando estamos Orando con la palabra De Dios Y percibimos Esa gracia Si cuando Participamos Del sacramento De la reconciliación O recibimos La santa Eucaristía Si recibimos Percibimos Esa gracia De la presencia De Dios O estamos Haciendo Todo De manera Robótica Una rutina Y no Percibiendo Ni viviendo La gracia Que hemos Recibido De Dios Desde el sacramento De el bautismo Y así nosotros También pues Debemos Convertirnos En anunciadores De la palabra De Dios En este evangelio Encontramos A María Encaminada Dice el evangelio Que María Se encaminó Presurosa A un pueblo Para llevar Este momento De gozo De alegría A Isabel Pues nosotros Que vivimos Y percibimos La gracia Y el amor De Dios En su nacimiento Debemos procurar Durante este tiempo Tener el compromiso De ser Anunciadores Y encaminarnos También a llevar El mensaje De Dios De tender la mano A la otra persona De ser solidarios Y vivir La caridad Lo que hizo La Virgen María Es una muestra Del amor Que llevaba En su corazón Del amor Infinito Que llevaba En su seno A Cristo Jesús Y lo llevó Al encuentro De quien necesitaba En ese momento Isabel Y a ella Llevó La gracia Del Espíritu Santo Entonces Uno de los compromisos Que hoy nos deja La liturgia De la palabra Es ir Al encuentro De la otra persona Ir al encuentro De nuestros hermanos Para llevar La palabra De Dios Así como María Llevaba Al verbo Encarnado En su seno Nosotros Llevar el anuncio De la palabra De Dios En nuestros hermanos Que por supuesto Está la predicación Está el anuncio Está la enseñanza Está la oración De la palabra De Dios Pero también En el gesto Solidario Y en la caridad Con nuestros hermanos En segundo lugar El compromiso Que nos deja Este evangelio Y este Ya cercano Momento De la navidad Es Vivir la gracia Del Espíritu Santo Es vivir La gracia Del Espíritu De Dios Que hemos recibido Para que Vivamos realmente Este momento De la navidad Como lo que es En el sentido Verdadero Del nacimiento De Jesús El Salvador Y lo hacemos Reconociendo Que somos Templo Del Espíritu Santo Y lo hacemos También Por decirlo De alguna manera Contagiando La gracia Del Espíritu De Dios Contagiando La gracia Del Espíritu Santo Como dice El Evangelio Cuando llegó La Virgen María Entonces Isabel Quedó Llena Del Espíritu Santo Que cuando Nosotros Vayamos Al encuentro De la otra Persona El otro Quede Lleno Del Espíritu Santo Porque Le llevamos Porque somos Conscientes Que somos Templo Del Espíritu Santo Que la otra Persona No quede Amargada Que la otra Persona No quede Triste Que la otra Persona No quede Cuestionada Sino que Quede llena Del Espíritu Santo Porque le Hemos Mostrado La gracia Que nosotros Hemos Llevado Así que Anunciamos La palabra De Dios Llevemos El anuncio Del Evangelio Pero Llevémoslo Inspirados Y guiados Por el Espíritu Santo Para que Contagiemos Esa gracia Que hemos Recibido Desde nuestro Bautismo Y nos Preguntamos Cómo Lo hacemos Desde la Fe Porque Porque es La La vida Misma El testimonio Mismo De la Virgen María Que hizo Este Camino Que lo Hizo Con amor Que lo Hizo Movida Por el Espíritu Santo Y fue El Espíritu Santo Que Concedió Que Motivó A ese Encuentro Tan especial Entre Isabel Y la Virgen María Es por Eso Que Isabel En el Encuentro Exclamó Dichosa Tú Que Has Creído Porque Se Cumplirá Cuanto Te Fue Anunciado De Parte Del Señor Pues También Nosotros Nuestra Vida Cristiana El Anuncio Del Evangelio El Ser Portadores De La Gracia De Dios Vamos A hacerlo Con Fe Para Que Vivamos Verdaderamente Este Momento Precioso De La Navidad Que Ya Se Acerca En Unos Días Vivamos Realmente El Sentido de la Navidad Este 21 De Diciembre Muchos Cometen El Error De Pensar Y De Celebrar El Mal Llamado Espíritu De La Navidad Cuando Precisamente Hoy Mismo El Evangelio Nos Habla De La Presencia Del Espíritu Santo El Espíritu De La Navidad Es Algo Que No Existe Es Algo Falso Es Algo Que Se Quiere Imponer Para Borrar De Nuestra Mente De Nuestro Corazón El Verdadero Sentido De La Navidad Que Es Este El Nacimiento Del Salvador Que Nos Motiva Como La Virgen María Llevar El Anuncio De La Palabra Movidos Por El Espíritu Santo Por El Espíritu De Dios Y Lo Hacemos Con Verdadera Fe Y Nuestra Fe Está Centrada En El Nacimiento De Jesús Que Será Día De La Navidad El 25 En La Tarde Cuando Celebremos La Misa El 25 Que Es El propio Día De La Navidad Celebramos La Gracia Del Nacimiento Del Salvador Si Caemos En La Tentación De Celebrar Ese Espíritu De La Navidad Sabemos Que Estamos En Contra Del Primer Mandamiento De Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Porque Estamos Creando Ese Idolo Ese Dios Falso Así Que Hoy En Nuestra Oración En Nuestro Momento De Silencio En Nuestro Momento De Contemplación Del Pesebre Del Nacimiento Y De La Presencia De Dios Medio De Nosotros Pidamos Al Espíritu Santo Que Nos Permita Vivir Una Verdadera Vida Cristiana Rechazando Los Idolos Falsos Rechazando Los Falsos Espíritus De La Navidad Y Viviendo Verdaderamente Nuestra Vida Cristiana Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era en El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que Tanto Amó El Mundo Que Le Dio A Su Hijo Único Y Digámosle Con Fe Pidámosle Para que Prepare El Corazón De Los Fieles A Recibir El Gozo De La Venida De Su Hijo Roguemos Al Señor Para que Dirija Los Pensamientos Y Las Acciones De Los Gobernantes Hacia La Justicia La Libertad Y El Bien De Todos Principalmente De Los Más Débiles Roguemos Al Señor Para que La Venida De Cristo Nos Libre De La Esclavitud De Nuestros Pecados Roguemos Al Señor Por todas Nuestras Intenciones Que Tenemos En Nuestra Mente En Nuestro Corazón La Que Hemos Presentado El Comienzo De Eucaristía Y Para Que En El Seno De La Comunidad Humana Seamos Levadura Y Testimonio De Aquella Alegría Que Nace De La Certeza De Que El Señor Está Cerca Roguemos Al Señor Dios Todopoderoso Y Eterno Que Nos Mandas Preparar El Camino A Cristo El Señor Escucha Nuestra Oración Y Concédenos Misericordiosamente Que Cumbamos A Ninguna Debilidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Preparen La Mesa Preparen La Mesa Y Enciendan La Luz Para Que Reciban Al Niño Jesús Para Que Reciban Al Niño Jesús Preparen La Mesa Preparen La Mesa Y Enciendan La Luz Para Que Reciban Al Niño Jesús Para Que Reciban Al Niño Jesús Esta Era La Casa Esta Era La Casa Que Yo Les Decía Que Al Llegar A Ella La Puerta Se Abría Que Al Llegar A Ella La Puerta Se Abría Preparen La Mesa Preparen La Mesa Y Enciendan La Luz Para Que Reciban Al Niño Jesús Preparen la Mesa Y Enciendan La Luz Para Que Reciban Al Niño Jesús Para Que Reciban Al Niño Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre. Acepta Señor de tu iglesia las ofrendas que tú mismo has puesto en nuestras manos y que tu poder convierta en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. ¡Suscríbete alamin Kansas! En el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros Obispos, Mario Moronta y Juan Ayala, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es reino, y tu Dios es la gloria, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da el niño Dios Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena Nos da el niño Dios Tú eres la esperanza y tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Tú eres la esperanza y tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena Nos da el niño Dios Divinos destellos, raudales de luz Alumbran la cuna del niño Jesús Divinos destellos, raudales de luz Alumbran la cuna del niño Jesús Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena Nos da el niño Dios Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena Nos da el niño Dios Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Oremos Que esta comunión Señor Proteja siempre a tu pueblo A fin de que entregados plenamente a tu servicio Alcancemos la salvación del alma y del cuerpo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Si la Virgen fuera andina Pizamos ser de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Pizamos ser de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Sería un niño de alparganda Si tiquiliqui planchado Con solero de cocoyo Y el que solo ha merengado Sería un niño de alparganda Si tiquiliqui planchado Con solero de cocoyo Y el que solo ha merengado Si la Virgen fuera andina Pizamos ser de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Pizamos ser de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén